¡Hola mis bellas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. En este día les muestro ofi de vestidos elegante. Un vestido negro puede ser una elección infalible para cualquier evento formal. Opta por un diseño sencillo y sofisticado, con un corte recto, con detalles sutiles como accesorio dorado o plateado para un toque extra de glamour. Los vestidos estampados son una excelente manera de agregar personalidad y estilo a cualquier vestido. Si estás buscando lucir elegante y a la moda, los vestidos estampados son una opción perfecta. Desde estampados florales hasta geométrico, lucirás con estilo. Si deseas destacar y transmitir confianza, elige un vestido en tono rojo vibrante. El rojo es un color audaz y sofisticado que nunca pasa desapercibido. Combínalo con accesorio y tonos neutro para equilibrar tu look. El vestido azul marino es un tono elegante y versátil que puede adaptarse a diversas ocasiones. Puede ser una elección acertada para eventos formales. Combínalo con accesorio en plata o dorado para un toque refinado. Los vestidos elegantes en tono ofrecen una amplia gama de opciones para lucir sofisticada en cualquier ocasión. Asegúrate de elegir un diseño que te haga sentir segura y hermosa con lo que llevas puesto. Y recuerda suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!